Vámonos, Jaime. Lleva los pepos. Este tío no va a ver cómo habla cuando se despierta, tío. Sí, sí, cállate ya, borde. Qué piazo de casa, loco. ¿Y eso? Yo acabo de disparar, pero la derecha no soy yo, ¿eh? Vamos a hacer un metrazo, gente, que vamos a comprar un helicombate. Es verdad que han cambiado los códigos del huerto, borde. Le he cambiado yo dos puertas, creo. Semi arriba. Semi arriba. ¿Tomi? ¿Eres tú la Tomi? La Tomi, sí. Vale. Joder. Aquí hay tren. Ya es para la parada buena, la larga. Te meto low. ¿Veis? Por lo que no quiero en serio. ¡Toro, toro, toro! Me han matado. ¿Tú has muerto? Claro. Pues... Vamos, píllate acá. Estaba ya haciendo caritas a la cámara y la han pegado toda la cara y todo el jefe, to' loco. Igualmente, no podría haber hecho nada. ¿Pepo de alta ya has hecho? Sí, llevo dos. Vale. Está un lanzapepo, ¿no? Sí, sí. Ahí. Tiraría hasta la parada para saber si está limpia o no. Y si está limpia, tiramos para atrás otra vez. Es que no... Yo creo que le dan la vuelta rápido, bro. Son tíos con AK y son dos paradas nada más, ¿eh? Sí, pero solo ha disparado a un tío con alta, ¿eh? Sí. Un par medio, pa' desierto. Hay gente, gente, gente de adelante, bro. Sí, los veo, los veo. Voy a quitar los, ¿vale? Uno aquí, uno aquí cerca, cerca. Cerca, uno cerca. Y otro alante a la izquierda, un Hashi Azul, creo que. Vamos, Cha. Son dos, tienes dos cerca ahí, Tore. Vale, vale, vale. Cúbreme un poquito. ¿Uno muerto? ¿Ese muerto? Y hay otro mal antes, justamente en la entrada de la derecha, ¿vale? Y en la de la izquierda. Vale. Me han volado, me han volado. Me han volado. Tengo todos muertos, bro. Venga, pues voy para allá con este hombre y luchamos todos. Son dos, mínimo, ¿vale? Vale. Looteo, ¿vale? Van full-ass. Yo creo que están viniendo, ¿eh? Sí, sí, vienen. ¿Habrá gente allí, bro? Várgame, Dios. Eso será arriba, ¿no? Vivo mucha arma, ¿eh? Gente, 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 gente. ¿Dónde? A la derecha, a la derecha, a la derecha. En la otra puerta. En la otra puerta. Pucheras, ¿eh? ¿Vuelto un full? Sí, ¿hay más? No lo sé, no lo sé. Sí, sí. Y aeropuerta. Vaya, no seguro, ¿no? Quita la ca... ¡Ay, que se iba lleno, Jaime! Claro. Se están liando arriba. Paso, Hachi. Paso, Hachi. Lootea, lootea. He escuchado a Bota. No sé si has hecho tú. No, 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 no. He escuchado a Bota. Vamos. Vale, tú mira aquella puerta. Yo miro a la puerta de enfrente. Vale, pillo. Toma. Toma. Es que aquí hay de luz. Tiene que haber de luz ahí, Tore. Bro, yo llevo dos líneas de armas, ¿eh? ¿No tienes cola, no, Jaime? No. Vale. Es que lleva las chichas. Ese era el que está arriba. Pero, güey, el que se ha comido el pepo, bro. Nice watch. Bro, este está para subirle y píllale la espalda, tío. No, 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 no. Ese sabe que tiene gente aquí abajo también. Eh, me ha matado un revo. Un revo, un revo atrás, atrás, atrás. En mi posse. Me va a rematar. Me cago en todo. Pero, ¿cómo saco? Ese tío, ¿cómo ha llegado ahí? Bro, no hay nadie. Que sí, que sí. Doble mocha. Pero, ¿ese tío, cómo ha llegado ahí, tío? ¿Por dónde? Ya. Aquí hay seis cámaras. ¿No te entran las seis cámaras? A mí sí, las cámaras sí. Venga, hiros ya, hiros ya, hiros ya. Los pillo yo. Hiros ya. Si los vamos a matar. ¿Vamos, Jaime? Sí. Crucheando, amigo mío. Cruching, cruching. Me intenté. Me maté. Ah, entrené. Si queréis esperar un minutillo o dos, a lo mejor limpiamos y podemos subir. Mira, mira todos los cuerpos que hay aquí, Jaime. Sí, podemos subir en casa y venir en el mini y ya está. Sí, sí, sí. Eso, eso. Sí, sí, sí. Tírales, tírales para casa entonces. Nosotros solo vamos a intentar limpiar los que tienen los compos aquí. Bro, 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 bro. Mira, Jaime. Buah, este cómo va de hazy y de todo. Mira, 20 de HQ. ¿No te entra nada? Mira, mira. Oh, Dios mío, cuántos hazy's. Tenéis que venir otra vez, ¿eh? Voy a abrir, Jaime. Ya. Ya. Dios, que aquí hay más. Este, más F1 en este. Gente, 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 gente. Vamos para el agafatorio de ayudarle. Lo mismo, Renta y no. No me lo has dicho, no me lo he visto. No me ha dado tiempo ni a verlos, tío. Ya, ya, ya. Uf, cómo está el pasillo, Jaime. Tiene que haber uno por aquí cargado de compos, Jaime. Bans. Yo quiero ir con el lanzador para delante tuya, déjame. Ve, tírale. ¡Esa era! ¡Prepazo! Este era lo mismo. Mira, 800 de Kroos, 900. ¡Va lleno, chicos! ¡Va lleno! ¡Va lleno! ¡Prepárosme, voy a estar behind me! ¿Pero has visto todas las tuberías que lleva? Recubro, escúrate. ¡Muerto! Y ahora cargo yo. No tengo pepo yo. Este tiene, este tiene. Vamos rápido a base, dejad y volvemos. Yo qué sé, tío. Sí, sí, sí. ¡Jordeamos, chicos! Hay mucho, ¿eh? He cerrado puertas. Y a los más buenos y nos vamos y eso. Buah, es que es imposible llevárselos más buenos. Es que está lleno, bro. ¿Nos vamos, Jaime? Sí, pero dos líneas de Hazzis, bro. En total. Lleva los 1000 de Scra. ¡Abro! ¡Horre! Así es el timing. Dijiste, déjame que vaya adelante para ir yo por el pepo. Sí, sí. Pero el tío, eso casi la lía, ¿eh? Para cuando nos toque a nosotros que nos comemos la granada o el pepo. Son tres, tío, Skonse. Vale. Pusando para casa ya, ¿vale? Tiene la que aprendía, ¿no? Sí. Ahora voy a repararla aquí ya. Vamos a dejar los Hasuki. Con los Semiluki. Hay de todo, bro. Uy, demasiado repartido está todo. Podríamos mirar alguna casa de costa, Tori, ir con el Pachuru y el Scrap y comprar loco cuando sea molo. Venga, venga, venga. Me pongo a craftar pepo. Están reirando aquí al lado, 20. Voy, voy, voy. Deja eso por una cajita. Un pepo. Sí, sí. Voy, 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 voy. Acá, acá, ¿eh? ¡Oh, acá! Voy, chicos, voy. No tengo muros, ¿eh? Yo traería pepo, ¿eh? Para apretarle esto. Yo sí. Yo traería pepo. Voy. No me he terminado. Tres pepo. Un C4 por si acaso. Y explosivas. Sí. Y explosivas. Vale. I am coming. Están abriendo un celo que como reventamos una puerta, está todo pe... Pues vamos a esperar a que piquen y pum, pepazo. Estoy yo, ¿vale? Se van a escuchar, me van a escuchar, me van a escuchar, pero bueno. Ya, ya, sí, ya podía hacer ruido. Lo han roto, ¿eh? Lo han roto, lo han roto. Esta puerta aquí, una puerta. Esta puerta, un pepo y una explosiva y ya está. Dame, dame, dame un papo de adaptatore. Toma. Ahí está. Píralo. Me meto, ¿eh? ¿Quitaros? Una puerta explosiva, ¿eh? Corre, que pueden correr el cielo. Pústame, pústame, pústame. ¡Me han matado! ¡Pústame! ¡Pústame! Cubre, cubre, cubre la puerta. Voy, ¿eh? Y la feo no que las tiene. ¡Tírala! Sanca ahí para abajo. Vale. Pues... Ahí está. Hay una puerta de chapa, ¿eh? Hay una puerta de chapa. Tengo más. Tengo la feo a uno. ¿Qué está? ¿De dónde era una puerta de chapa? ¡Huala! Debajo es tuya. Justo, debajo es nuestra. Debajo es nuestra, justo. Vale, ven, ven, ven. ¿Otro muerto? Estás muerto, estás muerto. ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! Ya está todo open, ¿no? ¿Se ha metido ahí? Sí, yo, pero... Sí. Vale, ven, echalo para atrás, echalo para atrás. ¡Echalo para atrás! ¡Echalo para atrás! Me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar yo. Vale. Voy yo para allá a lucharme. Voy, ¿eh, Pepo? Ten cuidado, espérate. Recargo a Pepo de harto, ¿vale? Vale. ¿Qué puerta va a abrir? La de ahí afuera. La derecha, derecha al fondo. Vale, abre. Dale, dale, dale. ¡Abrito! 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 Está muerto, está muerto. Pensaba que iba a tirar otro pez, por culpa mía. Yo no tenía ni code, tú, la puerta. La tóña aquí arriba. Jaime, te puedo gustar el techo, ¿eh? ¿O me gustea? A ver si cogen el mini otra vez. Alguien viene conmigo a la casa, ahí está. Donde lo han matado. Está leyendo uno, parece. ¿Había seguro todo aquello? Sí. Esto está ya todo. Pues si os lo lleváis todo y os traéis un par de C4, están raideados, ¿eh? Hay que nos ven por Skyline, ¿eh? Por eso. Pero bueno. De tu voz, de tu andar. No, entra aquí atrás. ¡Empetá, petá! Marca ya. Os podéis poner igual, ponéis igual primero. Hay que poner un muro. Hostia, loco. Pero yo me he equivocado. Se voy para allá. Tiene el armor y tiene el metón. Ya está caído. Pico. Ya, ya, ya. Abrir, abrir. Ya cuando os capé, pues no os cuente. Martor de arriba. Buena. Seguid, seguid. Seguid vosotros. Meterle fundesiones de piedra, ¿eh? Carga, carga. Le voy a meter fundesiones, ¿eh? Carga, carga. Que va, ¿eh? Explotar, tío. Explotado. Sigue tirando, sigue tirando. Pepos, Pepos, Pepos. No paráis, bro. No me quedan. Arriba, arranca, arranca. Arriba. No me quedan Pepos, ¿eh? ¿Cuántos Pepos quedan? Romper el armario. No, 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 el armario no rompáis hasta que podamos poner uno. Uno, uno, uno. ¡Joder, A! Llevan todos los compu y Z4 encima. Toda la... Está aquí todo, está aquí todo. Ahora le demuelo, chicos. Creo que lo ha matado. Creo que lo ha matado. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, dos. Chicos, necesito madera. Va por un armario. Tengo, tengo, tengo. Sube, Tore. Sube por la puerta. Está abierto el armario, Tore. Está abierto el armario. Limpio, lista. Vale, limpio, lista. Ya está, tengo armario. Armario es mío. Ábremelo, bro. Ábremelo, ábremelo. Ábremelo. Voy, voy, voy. Ábremelo. Soy yo, soy yo este, ¿vale? El que está aquí. Ábremelo, el armario. Ah, vale, perdón, perdón. Pensaba que decías arriba. Vale. Ya, ciérralo. Ya estoy autorizado. ¿Qué viene? Muy buena. Hay camas, hay camas arriba. Tres camas arriba. Vale, ya se ha molido tú, ¿no? Vale, subo. Sí, hago plano y cierro abajo, ¿vale? Abrirme el armario. A ver. Eh, secular, tío, que no he llevado balas cargas. Vale. Bro, es que cuatro tíos spameando full noche, que no ven una mierda. Ah, mira, y aquí match. Y puerta doble. Vale, está ya todo grifeado. Nice romerade, boys. Good luck. Goodbye. Oh, you think winter? Goodbye. Bye-bye. 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 Bye-bye, bro. Bye-bye. Bye-bye. ¿Y eso? Claro. Por eso quería grifear a Isos. Lo poco que tenían. Pues para ahora pone una puerta aquí, Thor. O un frente de ti también. Ahí lo tenéis. Vale. Oye, casi. Hijo de la que mata. ¿Estáis llenos? Yo voy lleno. Hay otro. Con un motopito me quería picar. Mira, yo no pioles. Lo quito todo, bro. Epa. Mira, mando una puerta más. Qué guapa la puerta del alien. ¿Os habéis llenado? Sí, sí. Venga, Iro. ¿Me cubrí un momento y me lleno? Sí, sí, sí. Dale, dale. ¿Tiraría un tanque, no? ¿Qué he hecho? ¿Un tanquecito? ¿Qué hará ahí? Yo llevo siete pepos de alta encima. Hacemos una caravana, bro. Para arriba. En 170, ¿eh? Detrás de una piedra. ¡Faz una piedra! Vale, vale. Puerto, doble bot. ¿Qué es eso de ahí arriba, bro? Era un tío. Eso es lo que estaba mirando. Tres pepos y tenemos caravana. Vale. ¿De alta? ¿O bueno? No, no, bueno, bueno. ¿Pepo hice cuatro? No, pero uno bueno. ¿Es una garaje? Vale, pues vamos. ¿Dónde haces que hay los lanzas pepinos y todo eso? En el boom. En el boom, ¿no? Vale. Vale, ahora voy a verlo. Pero ahora habrá que petar a la caravana. Me llevo pepos de alta para explotarla. Balas, balas, balas. Balas, balas. No, pero... Anda, qué listo. Estos estaban haciendo la cantera de HQ, tú. Ahí han estado el pavo muerto. ¿Y ese pavo? Ha tirado... Nosotros... La caravana. Ha tirado la HQ. Cienes la HQ quemado. Bueno, quemado. Ha quemado, ¿no? Que la ha hecho. Sí. Se estaba haciendo la esa. Está abierto, está abierto el code. Está abierto el code. No, no, no. Es un buff. Quítale el code. Tiene que... No, pero se puede cambiar. ¿Tienes metal, Tore? Sí, déjame. Pues dale, dale. En casa hay bonas. Meto material aquí en la cajita, ¿vale? Ah, ya había, ¿eh? No, dormí. ¿Alguien han dormido? Aljaime. Estaba a morir de radiación. ¿Están tirando? ¿Cuáles eres tú? ¿Hola? Estaba hablando solo, ¿eh? Ya me he dado cuenta, ¿eh? ¿Alguien, no? ¿Dentro? Yo estoy dentro. Yo estoy arriba. Vamos, voy arriba. El DLC de la piedra, sí. 40.000 horas y no le pega un tanque, loco. Madre mía, loco. ¿Quién lo está tirando, eh? Ya, ya, ya. Ya, vale, vale, tío. Pensaba que era el Tore, tío. Es que asco le estoy cogiendo, tío. Yo digo, 40.000 horas, loco, y no le pega un tanque. ¿Sabes que le pego bien a tu madre? Le pego bien, borde. Flipas, ¿eh? Pero es que mi madre, si no le das a mi madre, bro, flipas, ¿eh? Bueno, aquí hay dos. Dos C4. C4 a M2. Eh, mirilla y mierda. ¿Nos vamos? Ok, nos vamos. Loco, loco, como patina aquí, eh. Guau, guau, guau. Y esos suelos de paja son por algún motivo. Supongo que para que no te caiga. Esto es tu rato pegando sartos, que has pillado. Es que esto va chapao, pero para la automatización, si no... No, 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 no Gracias por ver el video